Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Venus salida del mar El negro de un mejillón Son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre si no estás mi amor Muero de ser Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer Naranjas en agosto Naranjas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Sabor de amor Espuma de mar Es el sabor de tu amor Él es el sabor de tu amor Onde es el sabor de tu amor Gracias.